Música Comencemos ¿Qué pasa queridísimos amigos? Hoy día vamos a ver La Ballesta Pesada La Ballesta Pesada es muy similar a la Ballesta Ligera Simplemente que tiene Otras características Principalmente es más pesada Y tiene un escudito Que nos va a servir bastante Si usted no va a Monster Hunter Le recomiendo este video porque aquí va a aprender Los movimientos básicos de las armas También le dejo arriba una lista de reproducción Donde están todas las armas que hemos revisado Del Monster Hunter Rise Y eso, si usted no ha jugado a ningún Monster Hunter Este video se lo recomiendo bastante Y si usted es antiguo Igual le recomiendo el video Que lo vea hasta la parte final del video Porque ahí vemos las partes de los movimientos Con el cable bicho Que son los nuevos movimientos que tiene esta arma Así que, eso Si le gusta Monster Hunter Ya sabe, suscríbase Si puede dejar su like Y activar la campanita Que eso es súper importante Si es que quiere estar al tanto De cuando yo vaya subiendo nuevos videos Eso Ahora sí, comencemos Bueno, al igual que la Ballesta Ligera Se apunta con el botón ZL Usted simplemente activa el punto de mira Con el botón ZL Y para hacer el disparo Es con el botón ZR Ahora pasemos a la carga Ahora pasemos a la carga de tiro especial Y la carga de tiro especial Se hace con el botón A Simplemente Aprieten el botón A Y van a cargar una munición Y lo que dice es que Puedes disparar munición especial Que es la de color naranjo Que se ve en pantalla Si pulsamos el botón A de nuevo La vamos a desactivar Y vamos a permitir que se vaya cargando Si se dan cuenta Se acabó la carga de tiro especial Y se va a ir cargando En un determinado tiempo Y ahí nuevamente Vamos a poder utilizarla El siguiente movimiento Es la recarga Que al igual que la ballesta ligera Se hace con el botón X Y simplemente vamos a recargar La munición seleccionada Mantener pulsado el botón X Para recargar toda la munición Una tras otra Y al igual que la ballesta ligera En el fondo es lo mismo Es lo mismo Pero Para elegir la munición Se hace de la misma forma Simplemente apretamos el botón L Y vamos de arriba hacia abajo Con el botón X Hacia arriba O con el botón B Hacia abajo Y ahí vamos seleccionando Las distintas municiones Que tengamos equipadas Para nuestra ballesta pesada En este caso Luego tenemos el ataque físico Que también se hace Con el botón X Más el botón A Y simplemente lo que vamos a hacer Es un ataque físico Que vamos a golpear Contra a los enemigos Con nuestra ballesta El ataque físico Se hace con el botón X Más el botón A Algo distinto que tiene La ballesta pesada A la ballesta ligera Es que tiene disparos recargados El disparo Este disparo cargado Se gana Gana poder Mientras mantenemos presionado El botón de disparo Cuanto más tiempo cargue Más poderoso va a ser el disparo Ahora pasemos a los movimientos Con cordóptero O cable bicho Y el primer movimiento Se llama bloqueo Anclado Este ataque de cordomarre Se activa con el botón R Más el botón X Y te permite recibir un ataque Sin sufrir daño Si lo continúas pulsando Con el botón ZR Para disparar También se puede Así que podemos bloquear Y luego de eso Apretamos el botón ZR Y podemos volver a disparar Y este ataque de cordomarre Y este ataque de cordomarre cuesta Dos bichitos Dos cordópteros Y finalmente tenemos Planeo cordomarre libre Este ataque de cordomarre se activa con el botón R Más el botón A Y lo que va a hacer Y lo que va a hacer es que Usa un cordóptero Para lanzarte hacia adelante Pulsamos X Más el botón A Para continuarlo con un ataque físico O podemos hacer En vez de eso Podemos apretar el botón Y Para continuarlo con un envainado rápido Esos son los movimientos De la ballesta ligera Son bien similares Realmente Son bien similares A los de la A los de la ballesta O sea Estos son los movimientos De la ballesta pesada Y son bien parecidos A los de la ballesta ligera La diferencia es que La ballesta pesada Tiene distintas municiones Es más pesada Pero nos ayuda El escudo de la ballesta A diferencia de la ligera Que es más ligera Es más liviana Podemos movernos más rápido Esa no tiene escudo Entonces cada una Se complementa con algo Aplíquenlas Vean cuál es la mejor ballesta Que les resulte Y eso Si tienen alguna duda Déjenla en los comentarios Si les gustó el video Dejen su like Si pueden compartirlo Con sus amigos cazadores Se lo agradecería mucho Y eso Que les vaya bien Cuídense Y nos vemos Aquí subimos Videojuegos Gameplay Tutoriales Y todo lo relacionado Con el mundo De los videojuegos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!